Nino Bravo, nació en un pequeño pueblo valenciano, aquí en la de Malferino, pero se trasladó a Valencia a los pocos años. Durante estos, compaginó el trabajo con su afición al campo, fundando a principios de los 60 el conjunto Los Hispánicos, y más tarde, Los Supersonas. Este último fue el que le acompañó en todas sus actuaciones hasta el final de su carrera artística. Tras el servicio militar, se llevó a cabo su presentación como cantante solista en el Festival de la Canción de la Baito Show en 1968. Participó en la selección para el Festival de Eurovisión en dos ocasiones, pero sin éxito. El 15 de marzo de 1973, realizó su última actuación en Valencia, dentro del parador 73 de las conocidas vallas valencianas. Allí cantó, por primera y única vez, el himno de Valencia, ayudado por el público asistente. Los granadinos Gardines-Mertuller acogieron poco después la que sería la última actuación del intérprete valenciano. ¡Gracias! 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 Muy bien, y con el último beso, sé, esperarás mi regreso, sé, que en ese instante cambiarás. Cambiarás, cuando sepas distinguir el bien de más, cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un avión, me iré para volver, sé muy bien, que con el último beso, sé, esperarás mi regreso, sé, que en ese instante cambiarás. Tú cambiarás, y de mí te acordarás llorando, cambiarás, y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Cambiarás, cuando quieras comprender mi amor por ti, cambiarás, y jamás volrás vivir lejos de mí. Y sin un avión, me iré para volver, sé muy bien, que con el último beso, sé, esperarás mi regreso, sé, que en ese instante cambiarás. Sé muy bien, que con el último beso, sé, esperarás mi regreso, sé, que en ese instante cambiarás. Sé muy bien, que con el último beso, sé, esperarás mi regreso, sé, que en ese instante cambiarás. Gracias. Y vamos a terminar con, yo creo para mí, los cuatro temas más significativos del repertorio de Nino Bravo. Vamos a seguir con un tema precioso para mí. Es un placer estar esta noche aquí, con este cariño, con este calor, es increíble. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.